Cierra el sol Cierra el sol Sé que todo es tu cuerpo, baila conmigo nada en tu temor Quiero pensar en que tú y yo estamos solos Sin más destinos que el cielo y la luna En un salón, en medio de la gente Aunque parezca que es un hombre perdonar Somos dos locos, dos enamorados Vamos dejando amor en cada paso Puedo morirme ahora en tus brazos Quiero quedarte así Toda la noche bailando contigo Acabezados de amor al ritmo de un solo latido Toda la noche bailando unido Conventarados de suaves No es posible Sin más tu corazón y el mío Sin más tu corazón y el mío Como quisiera detener el tiempo Quiero consienta que en este momento Juntos bailando en un compasetón Esta canción me va a decir que el viento Somos dos locos, dos enamorados Somos dos locos, dos enamorados Vamos dejando amor en cada paso Por favor morirme ahora en tus brazos Quiero quedarte así Toda la noche bailando unido Toda la noche bailando contigo Conventarados de suaves Es posible Es posible Así más tu corazón y el mío Oh, oh, oh Así más tu corazón y el mío Oh, oh, oh Así más tu corazón y el mío ¡Gracias!